Qué placer, qué placer. Ustedes saben que este programa tiene un compromiso con la educación y hemos apoyado muy mucho la lucha por el aumento, el cumplimiento de la Ley General de Educación y el que el país priorice, que sea prioritario para todo el país, gobierno, sector público y privado, el tema de la educación. Por eso uno recibe con muchísima satisfacción a dos profesoras, doctoras en pedagogía, de una gran experiencia. Una de ellas es la directora del Instituto de Investigación y Formación de Formadores para Formar Maestros. Feliz redundancia. Es decir, que estamos frente a dos especialistas de una gran utilidad para el pueblo dominicano, para el pueblo latinoamericano, porque se trata de que una institución que se llama MOFET, israelí, forma a formadores que luego van a los países y capacitan a los profesores. Eso, como ustedes comprenderán, es maravilloso para este programa, poder hablar con dos especialistas de este tema. Educación, estúpidos. Educación, la educación. Profesora, doctora Michla Shahar. Grato placer tenerla por acá. Mucho gusto. Doctora Shara Sif. Ya. La doctora es la directora del MOFET. Yo creo que debemos comenzar, si ustedes me lo permiten, porque la doctora directora nos explique qué es, con lujo de detalles, el MOFET. Gracias, Mariana Andrini. La palabra mofet en hebreo es significado. Y por otro lado, en hebreo, la palabra mofet son las siglas de las palabras investigación y desarrollo de programas de currícula para la formación de formadores de docentes. ¿Cuándo fue creado esta institución y cuáles aportes ha hecho a la sociedad israelí? La institución, es importante decirlo, fue creada por la enorme visión de la doctora Sarazif en el año 1983. Es decir que llevamos prácticamente casi 30 años de actividad. Pero leo aquí el canal internacional del instituto. Ahí llegan unos minutos. Perfecto. Este instituto, cuando se creó hace 30 años, se creó como Instituto Paragua a las 26 instituciones de formación docente de Israel. Y trabajó para profesionalizar a los formadores de docentes. A los formadores que van a formar a los docentes. Eso significa que desarrolló un vasto programa de investigación, de escritura, de profesionalización. Escuelas para los formadores de docentes, cosa que no hay en ningún lugar del mundo. Un instituto realmente extraordinario. Y hace cinco años atrás, la doctora que en el interín fue la directora del departamento de formación docente del Ministerio de Educación. Cuando terminó su trabajo en el Ministerio de Educación, volvió al Instituto Moffet, que al principio lo dirigió durante 10 años. Y nuevamente, con una visión extraordinaria, creó el Departamento Internacional. En Israel, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto más o menos se dedica a la educación? Más o menos. Tengo que preguntarle a la doctora, que estuvo en la parte del ministerio y eso lo sabe mejor que yo. ¿Cuánto es el objetivo del Estado de la educación? ¿Cuánto es el objetivo del año que se dedica a la educación? Creo que más o menos del 20% del Estado de la República de Israel es el objetivo de eso. Y hay una gran gran impacto en la educación. La doctora considera que en este momento hay aproximadamente un 20% dedicado a la educación. Y para el año que viene ya hay planes para agrandarlo. ¿Para 20%? Del presupuesto del país. Del país, sí. Muy buen dato. Pero hablemos de sus relaciones, las relaciones del Moffet con la República Dominicana. Aquí tenemos un gravísimo problema de educación. Tenemos problemas sobre todo en la escuela primaria que veo que usted tiene una gran experiencia en el tema de psicopedagógico en escuelas primarias y secundarias. ¿Cómo están las relaciones? ¿Existiría la posibilidad de que ese Moffet capacite a facilitadores para que luego vengan aquí a resolver uno de los problemas ya ubicados hace 20 años en este país, que es el problema de la capacitación de los maestros? Hablemos de esas relaciones. ¿Cómo van las cosas? Voy a hacerle una pequeñísima reseña histórica. Muy bien. El señor embajador de la República Dominicana en Israel, que es el señor Alexander de la Rosa, conoció al Instituto Moffet en una visita que hubo para embajadores de varios países. Creo que él fue la persona de todas las presentes que más captó la importancia de esta institución. Y desde ese momento trabajó para que nos conozcan en la República Dominicana. La oportunidad se dio cuando el excelentísimo señor presidente estuvo invitado a una reunión de presidentes de todo el mundo por nuestro señor presidente, el señor Simón Pérez. Y en esa reunión muy grande de presidentes, el señor embajador de la Rosa encontró el tiempo para que vuestro presidente escuche varias presentaciones diferentes de algunas propuestas que podrían ayudar en diferentes lugares, me refiero en alta tecnología, en agricultura, en varios temas, presentaron ante el presidente sus temas. Nosotros presentamos el Instituto Moffet y evidentemente fue como cupido, ¿sabe? La flecha, la flecha, la flecha, la flecha, porque al día siguiente se decidió que él quiere que nosotros trabajemos aquí. Ya hemos tenido tres visitantes de la República Dominicana, de universidades de aquí, el año pasado en una gira de estudios sobre tecnología y educación internacional que proveímos y que tres, un director de una escuela, de una universidad, el monseñor Fausto creo, y otra... ¿No le suena a Gripino Núñez Collado? No, no, el que estuvo ahí era un seguro Fausto, el monseñor Fausto es director de una universidad, yo sé que es un... de tecnológica. La Norestana, Universidad Norestana. Ok, tan preciso. Y otras dos personas más ya estuvieron en Israel. Ahora, profesora, ¿en qué está, si es que se va a hacer, ese instituto de capacitación de formadores para formar, valga esa feliz redundancia? O sea, ¿hay la posibilidad de que el gobierno israelí, vía Mofet, entre en un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Educación para urgentemente crear eso? ¿Se ha hablado de eso? Se ha hablado muchísimo. Pero no sea concreto porque... No, no, hoy a la tarde tenemos... Hoy a la tarde, ahora tenemos así... Pero no se ha firmado, profesor. Hoy a la tarde, hoy a la tarde tenemos la reunión para concretar. Lo que pasó fue lo siguiente, nos hemos encontrado con la Ministra de Educación, nos hemos encontrado con la Ministra de Educación Superior, nos hemos encontrado con INAFOCAM y ahora después de ustedes tenemos una reunión con ISO... Uno es INAFOCAM y el otro es ISO, que también se ocupa de formación de docentes. De docentes, ok. Y la doctora he dado de toda universidad y con universidades. Estuvimos en la UAS y estuvimos en varios... ¿Ustedes han podido ya ver algunos currículos en pedagogía de las universidades dominicanas? Porque quizás la mejor vía de capacitación a los maestros sería a través de las universidades... Ese es nuestro... Becar a los maestros, no tengan que gastar un solo centavo en su especialización, pero vía universidad, pero en términos de la enseñanza. O sea, me gustaría aterrizar. ¿Este es un proyecto que se va a presentar y que se va a estudiar? No, 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 no. Que quizás, tal vez, porque usted sabe que en agosto vamos a tener otro presidente, que incluso no se sabe si de otro partido. Entonces, estos políticos dominicanos son una cosa terrible y teorizan y hablan mucho, una cosa de profesora... No, nosotros, una de las cosas que nos caracteriza en el Instituto Moffet... Sí. ...es que nosotros no hablamos, implementamos. Exacto. Nosotros hacemos lo que queremos en práctica, no hablamos. Entonces, la doctora dio una conferencia extraordinaria ante anoche, que hubo mucha gente. Yo di ayer dos talleres de nueve de la mañana a seis de la tarde ante sesenta personas que han... Parte de ellas no podía creer que vinieron viajando doscientos kilómetros para estar durante el día de ayer en los talleres. Vía Ministerio de Educación. Vía Ministerio de Educación. Y hoy a la tarde tenemos la reunión para concretizar en qué comenzamos. Y no se tomaron un cafecito con el presidente. Todavía no. No hemos tenido... Porque el presidente es débil con el tema, le gusta hablar de esto. A él, a él, él fue el que nos invitó, él fue el que le interesa el tema, pero no nos ha todavía salido a hablar con él. Todavía, todavía. Y mañana nos vamos. O sea, estamos hablando que pronto, estamos diciendo que ya el acuerdo está y que en pocos meses se va a implementar o a poner en ejecución ese proyecto, profesora. Sí, señor. Le voy a decir más. Ayer estuvimos sentados, sentadas las dos con el representante Funglode y con nosotras dos, con la señora Ministra de la Educación Superior. Ay, la persona Ligiamada. La señora Ligiamada. Hay cariño ahí. Hay cariño. Es además una persona muy especial. Y eficiente. Eficiente. Ya ella es tan eficiente que ella ya nos dijo, me dijo, ¿cuándo pueden venir? Para dar la primera formación para formadores de maestros, de escuela básica. Ella es maestra de toda la vida. Tiene 52 años, a los 10 años comenzó a dar clases. Más o menos, sí. Entonces, finalmente ya es una realidad, esto viene, la formación. Finalmente, una pregunta. Los elementos fundamentales de la formación de formadores, de un maestro, ¿qué ustedes valoran? Porque uno recuerda con mucho cariño los maestros de antes, porque había mucha vocación. De repente la sociedad cambió y quizás se masificó la educación, gracias a Dios, una mayor cobertura. Entonces, ya pasó el tiempo donde la mayoría de los maestros, de los profesores, eran maestros. ¿Cuáles valores ustedes resaltan en la capacitación de un maestro? Voy a decirle por qué no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Por favor, por favor. Porque en todos los países del mundo, o en la gran mayoría, tal vez Alemania no, escuché maravillas de ahí. Pero en la mayoría de los países del mundo, el sueldo de los maestros es tan bajo, que si no tienen vocación, no van a ir a trabajar. Es mucho más cómodo hasta trabajar como secretaria de alta tecnología se gana más. Secretaria. De manera que yo creo que la vocación es algo que nos hace trabajar de maestro. Si no amamos esta profesión, y lo he visto ayer en mi taller con las 60 personas que estuvieron, si no amamos nuestra profesión, no podemos trabajar en ella. Entonces estamos hablando de que usted favorecería, y en su asesoría al Estado Dominicano, lo primero que le va a solicitar al Estado Dominicano es adecentar aún más y trabajar más para que el maestro dignificar profesional y socialmente la labor de maestro. Por ahí es que vamos. Porque también hace 30 años te daba un estatus de respeto en la sociedad a ser maestro. Y hoy en día no. Y hoy en día no. Y hoy en día no. Bueno, pero eso tiene que ver también con muchas otras cosas. Claro, claro. Se puede ir a estudiar otras carreras muy especiales, entonces ya el maestro bajó de estatus. Pero es nuestra responsabilidad... Recuperar eso. Recuperar eso. Profesora, muchísimas gracias. Yo espero que cuando se cree la institución aquí, el Moffet tenga su sede, una sede, un Moffet domínico israelí, volveremos a encontrarnos aquí. Sí, porque este es uno de los temas preferidos de este programa. Educación es lúpido. Y del presidente en forma muy particular lo hemos sentido. Sí, pero déjale el mensaje. ¿Cuánto es que invierte el Producto Interno Bruto? Cuánto es que invierte el Producto Interno Bruto... Cuánto es que invierte el Producto Interno Bruto... No, 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 no menciones aquí, Leonora, no quiero cosas. Es el dato, en Israel, en Israel se invierte el 20% del Producto Interno Bruto en la educación. ¿Es así? Es así. ¿No fue un error de traducción? No, no fue. O sea, 20 es 10 más 10. Sí, señor. O sea, un 2 y un 0. Sí, señor. En el Producto Interno Bruto, en Israel. Sí, señor. No más preguntas, magistrada. Muchísimo gusto. Gracias. Y muchas gracias por la oportunidad que nos dio. No, no, un placer. No se me mueva, quédese ahí. Que debemos ir a una santa pausa y sus santas comerciales. Santos comerciales. Gracias. Gracias. What and sayance. Bye bye. Bye bye. Bye bye.